...previsto, dada la evolución que tienen tanto las bacterias como los virus, de que se genera una resistencia a los entamivir. Bueno, esta es una resistencia prevista, contemplada, repito, derivado de los mecanismos que tienen los micros de resistencia. Sin embargo, quiero decir que ya se habían detectado algunas resistencias hace meses en Japón, en Noruega y en Asia de este medicamento. Sin embargo, este virus resistente a los entamivir todavía no se transmite de persona a persona. Consideramos, bueno, que la letalidad de los entamivir se va a estar monitoreando ahora con esa resistencia. Sin embargo, no se ha visto que haya aumento en la gravedad ni aumento en la transmisibilidad. Y que, bueno, existen otras opciones terapéuticas como son el sanamivir. Y la recomendación básicamente aquí es que no se automediquen, que acudan con sus médicos para que les dé una prescripción... ...lo más apegada al cuadro clínico, subjetivo de una infección respiratoria aguda, compatible o confirmada con H1N1. ¿Sigue abierta? ¿Siguen las mismas recomendaciones de avance? Las recomendaciones siguen. De hecho, esas recomendaciones universales habrá que estarlas ya contemplando... ...de manera definitiva, tanto para problemas respiratorios como para problemas digestivos. Y en base a ello, bueno, que toda la gente, que toda la comunidad, toda la población... ...tome en cuenta esas medidas higiénicas para evitar problemas respiratorios y digestivos de cualquier indolencia.